Yo adivino el parrapadeo de las luces que a lo leo van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La vieja casa te monté le codijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer Y bajó el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me volví Volví con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que febrí es la mirada Y errante en la sombra te busca y te nombra Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que llora otra vez Nuestra Chabela Vargas para el sanar Mira, ay, qué bonita eres Gracias, gracias, gracias Qué bonita eres Qué maravilla, amor Qué bien ha interpretado, ¿verdad? Ha dejado a mí y sentido Muchas gracias Muchas veces lo hablamos entre nosotros Hay unas maneras de cantar y otras maneras de decir ¿Se puede decir mejor una canción? No, se puede decir mejor ¿Dónde están los nietos? ¿Han venido? No, no son muy pequeñitos Pero mis niños cuando lo vean Yo quiero que tengan una buena emoción de su abuela Bueno, eso lo van a tener seguro, María José ¿Dónde está la familia? Gracias Gracias por dejárnosla un ratito Maravillosa Genial Tiene dos nietos maravillosos y le encanta darlos de comer, ¿no? Mientras canta Es una cosa del día a día Pues hoy a tus otros dos niños nos has dado de comer, verdad y de la buena De verdad Muchas gracias Pues adoro Grande, David, grande María José Y ahora tú cuando llegas aquí De repente de darle de comer eso Cantando a tus nietos Y de repente llegas aquí con tanto foco, tanta cámara, tanto brillo Es un sueño, es algo que tú has tenido ahí en tu cabeza, que no has podido realizar Por diferente, la vida te va llevando, la vida te va llevando, fíjate Pero la vida me ha traído aquí Olé Delante de ustedes Olé Este es genial Volver con la frente Ya la estabas cantando tú, que hay que volver Hombre, cómo lo sabes Has vuelto, pero bien, bien Bueno, yo es que ya me quedo sin palabras con esta mujer, ¿eh? Que le precioso Así que vuelve con tus compañeros, que te vemos dentro de un ratito Orgullosísima, eres especialmente brutal, de verdad Un ángel Eso es lo que tú eres Dales un beso Mándale un beso a la familia Mira cómo la quieres ahí Gracias Muchas gracias Qué público, cariño Qué temperamento de ella, ¿eh? Qué bonito, tío Te quiero Te quiero Te quiero